La noticia de que Javier Ortiz, ex integrante de Garibaldi, había partido de este mundo, nos agarró por sorpresa a todos. Pero aún lo más sorprendente es que a pesar de que varios de sus ex compañeros del grupo se decían ser casi casi hermanos, al final a él lo dejaron completamente solo con sus problemas. Se dice que ninguno estuvo ahí para él en sus últimos días, y a pesar de que en entrevistas pasadas él mismo había mencionado tenía problemas económicos, además de una profunda tristeza, nadie estuvo ahí para él. Y ahora que se dio la noticia de que éste tomó la decisión de partir de este mundo, hipócritamente todos lamentan que haya tomado esta decisión. Fue este lunes 7 de septiembre que lamentablemente Sergio Mayer, quien fue ex compañero de Javier Ortiz en el grupo Garibaldi, daba la noticia de que el cantante y actor había tomado la decisión de partir de este mundo. Con lágrimas en los ojos a través de un video, él estaba confirmando esta triste noticia. A sus 48 años de edad Javier Ortiz, la estaba pasando bastante mal. Desde que tuvo un percance en motocicleta, parece ser que las cosas no mejoraban. Este percance sucedió en 2011, y desde ese momento su salud vaya que se ve visto deteriorada. Por culpa de esta situación, él se quedó con una deuda muy grande en el hospital, la cual iba pagando por cachitos hasta el día de hoy. Javier Ortiz vaya que tuvo fama y fortuna después de participar en el grupo Garibaldi, pero después poco a poco su carrera iba descendiendo. Él tuvo una gran participación en la obra aventurera, pero de ahí en más, parecía que todo iba en picada, mientras que los problemas económicos iban en aumento. Tanta era la falta de trabajo que él tenía, que se tuvo que ver obligado a vender gel antibacterial, cubrebocas y guantes. Esto como medida urgente para poder subsistir. Estamos hablando que han sido años, literalmente años, de problemas económicos. Javier Ortiz, claro que los dijo a todos los medios de comunicación. Y aún así, sus excompañeros del grupo Garibaldi totalmente le dieron la espalda. Por más que ellos decían ser muy amigos, ser hasta casi casi hermanos, ninguno de ellos pudo apoyarlo, hasta sus últimos días. A una de las personas que más han criticado en esta situación es a su ex Patricia Manterola, ya que los medios de comunicación aseguran, ella no pudo recomendarlo en una de las tantas producciones en las que está. Digo, no le costaba nada. Lo que sí tenemos que mencionar es que en su momento, después de percance en motocicleta, Patricia Manterola sí organizó alguna ayuda para poder solventar uno que otro gasto del cantante. Pero esa deuda era tan, tan grande, que ni con la ayuda de su ex, él pudo pagarla. Pero eso sí, el más, más criticado hasta el momento es el diputado Sergio Mayer. Después de que se vio realmente afectado por esta triste noticia y que estuvo al borde del llanto en el video, varias personas han asegurado que Sergio es un hipócrita, ya que se dice estar muy lastimado por esto. Pero en su momento ni siquiera fue para llamar a Javier el día de su cumpleaños. En su momento se dijo que Sergio Mayer al tener un cargo de tal grado, no podía estar pensando en tantas cosas, por lo que se justificó el no haber felicitado a su gran amigo del alma. Ahora es este mismo cargo político quien lo echa totalmente de cabeza. ¿Acaso Sergio Mayer no lo pudo haber recomendado? Mínimo para hacer un trabajo sencillo. En sus redes sociales vimos como Sergio Mayer afirmaba que Javier Ortiz era como su hermano. Que sí, había hermanos de sangre, pero había hermanos que uno elegía. Y que en este caso Javier Ortiz era uno de ellos. Pero al parecer esto pasa cuando uno parte de este mundo. Hasta que ya no estás presente, se acuerdan de ti. Otro que también se las vio duras con esta noticia, fue Charlie López, quien de hecho había salido de las greñas con su ex compañero. Se dice que ambos tenían la gran idea de reunir al grupo, pero por lo mismo que ambos querían llevarse el título, Charlie López tomó la decisión de excluir completamente a Javier, para que así él se llevara todo el crédito. Pero ahora que Javier Ortiz ya no se encuentra con nosotros, él se dice muy dolido. Lamentando que ha sido una lástima que ya no pueda volver a trabajar con su amigo. Por eso una de las cosas que más te recomiendo es que hagas las cosas en vida. No te esperes a que las personas ya no estén en este mundo. No te esperes a que alguien ya parta para llevarle flores. No esperes a que alguien ya no esté para llorar por su presencia. No esperes a que pasen situaciones así para agarrar el teléfono y marcarle a tus amigos del alma. A veces puede ser demasiado tarde y las cosas no cambian. Quítate todos los resentimientos que en algún momento pudiste tener. El pasado puede doler, pero el presente es lo que vale en este momento. Dale like a este video y déjame aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que los ex miembros de Garibaldi dejaron completamente solo a su compañero Javier Ortiz? ¿Por qué crees que Sergio Mayer no lo ayudó? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que subimos contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.